Muy buenas noches, qué gusto poder acompañarle con información relevante, meteorológica y al momento. Observamos la imagen del satélite donde escasa nubosidad se registra hacia partes del territorio nacional, si acaso una ligera nubosidad que está atravesando por el territorio de Coahuila, pero el resto despejado. Hablamos también en cuestión a la precipitación para las próximas 48 horas. Chubascos se estarán registrando, pero solamente hacia el oriente del territorio nacional. Vemos también algunas lluvias que se estuvieron registrando durante la mañana del día de hoy. Poco a poco se irán dispersando y para las próximas jornadas esperamos condiciones estables. Empezamos hablando precisamente del día de mañana. En la mañana la temperatura que se estará registrando será de 17 grados centígrados, cielo nublado y condiciones de neblina. Por la tarde 28 será el valor máximo mayormente nublado y ambiente brumoso y en la noche 23 centígrados mayormente nublado. Descartamos probabilidad de precipitación durante gran parte de la jornada. Si acaso una llovizna ligera u ocasional se puede registrar solamente en la mañana, al menos en un 20%, pero principalmente para las sierras o zonas montañosas. Y ya por la tarde descartamos la probabilidad de precipitación. Ahora bien, hablamos de los próximos cinco días. También las jornadas son estables. Para el próximo sábado esperamos temperatura mínima de 20 grados centígrados. Máxima que alcanza los 28, cielo medio nublado y existe un 30% en probabilidad de precipitación que este se pudiese registrar solamente en la mañana y serían chubascos de manera muy ligera u ocasional, nada relevante. Para el próximo domingo esperamos el cielo soleado, condiciones de viento del oeste y por ende en ambiente muy seco se estará registrando también la temperatura calurosa mínima de 21 con máxima que incluso alcanza los 39 grados centígrados. Descartamos probabilidad de precipitación. Para el próximo lunes cielo parcialmente soleado, temperatura mínima de 22, máxima de 35, descartando probabilidad de lluvia. Y para el martes medio nublado, mínima de 22, máxima 34, 20% se está registrando en probabilidad de precipitación. Es un valor muy mínimo y es importante que usted esté actualizado de esta información para ver cómo va transformando las condiciones meteorológicas para este próximo martes. Y el miércoles temperatura mínima de 23, máxima de 37, acompañada de cielo soleado. Descartamos probabilidad de lluvia. Ahora bien, para el resto del área metropolitana, el día de mañana por la mañana estimamos temperaturas de 16 a 17 grados centígrados, que serán las mínimas. Máximas por la tarde de 27 a 28, acompañada de un cielo medio nublado. Y hablamos también del resto del territorio de Nuevo León, las temperaturas son estables, descartamos probabilidades de precipitación, al menos para Nahuac, Sabinas, China, Cadereyta, Montemorelos y Linares. Las temperaturas mínimas oscilando cerca de los 18 a los 20 grados centígrados, 21 para China y en Galeana 14 será el valor mínimo. Las máximas 28 a 29 para Nahuac, Sabinas y temperaturas cálidas para China y Linares, donde estarán oscilando cerca de los 30 a 33 grados centígrados, 31 para Galeana. Condiciones de cielo medio nublado en la mayor parte del territorio de Nuevo León. Al momento es aquí el reporte del pronóstico del tiempo, que gusto verlo acompañado, que siga pasando una excelente noche.